Si fue motivo de dolor, Señor Si por mi causa el de mi tropezó Si en tus caminos yo no quise andar Perdón, Señor Si van a ir a mi mi palabra fue Si alguien sufría en su dolor me quiera No me condenes tú por mi maldad Perdón, Señor Si por la vida nunca te seguí Tranquilo, libre y sin luchar por ti Cuando anhelabas verme junto a ti Perdón, Señor Escucha, Dios, mi pobre confesión Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu reino Amén, Amén Escuchen las buenas nuevas de Dios Por la muerte y la gloriosa resurrección de Cristo Tus pecados son perdonados Y Dios ya no los recuerda Amén, Gloria a Dios Escuchamos las lecturas del día de hoy Primera lectura La encontramos en Génesis capítulo 8 Versículo del 8 al 15 Cuando el día comenzó a refrescar El hombre y la mujer oyeron a Dios El Señor andaba recorriendo el jardín Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles Para que Dios no los viera Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo porque estoy desnudo Por eso me escondí ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió La mujer que me diste como compañera Me dio de ese fruto Y yo lo comí Entonces, Dios, el Señor, le preguntó a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí Contestó ella Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente Por causa de lo que has hecho Maldita serás entre todos los animales Tanto domésticos como salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré enemistad entre tú y la mujer Y entre tu simiente y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza Pero tú le morderás el talón Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios Te alabamos, Señor Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Llenándome Sanándome 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 Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual En segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 del 5 al 1 Escrito está, creí y por eso hablé Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos Y por eso hablamos Pues sabemos que aquel que resucitó el Señor Jesús Nos resucitará también a nosotros con él Y nos llevará junto con ustedes a su presencia Todo esto es por el bien de ustedes Para que la gracia que está alcanzando a más y más personas Haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios Por tanto, no nos desanimemos Al contrario Aunque por fuera vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día tras día Pues los sufrimientos ligeros y efímeros Que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo más que todo el sufrimiento Así que no nos fijemos en lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras lo que no se ve es eterno De hecho, sabemos que Si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace Tenemos de Dios un edificio Una casa eterna en el cielo No construida por manos humanas Hermanos y hermanas Esta es palabra de Dios Te la vamos, Señor El Evangelio del día de hoy Nos ponemos de pie, por favor Para la lectura del Santo Evangelio El Evangelio del día de hoy está escrito En el libro de Marcos Capítulo 3, versículos 20 al 35 Luego entró en una casa Y de nuevo se aglomeró tanta gente Que ni siquiera podían comer Él y sus discípulos Cuando se enteraron sus parientes Salieron a hacerse cargo de él Porque decían Está fuera de sí Los maestros de la ley Que habían llegado de Jerusalén También decían Está poseído por Belzebú Expulsa a los demonios Por medio del príncipe de los demonios Entonces Jesús los llamó Y les habló en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo Ese reino no puede mantenerse en pie Y si una familia está dividida contra sí misma Esa familia no puede mantenerse en pie Igualmente si Satanás se levanta contra sí mismo Y se divide No puede mantenerse en pie Sino que ha llegado su fin Ahora bien Nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte Y arrebatarle sus bienes A menos que primero lo ate Solo entonces podría robar su casa Les aseguro que todos los pecados y blasfemias Se les perdonarán a todos por igual Excepto quien blasfeme contra el Espíritu Santo Este no tendrá perdón jamás Es culpable de un pecado eterno Es que ellos habían dicho Tiene un espíritu maligno En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo Pues había mucha gente sentada alrededor de él Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan Le dijeron ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él Y añadió Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos Cualquiera que hace la voluntad de Dios Es mi hermano, mi hermana y mi madre Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios Pueden sentarse Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son fuertes Para nosotros hoy Fueron fuertes para los que las escucharon hace dos mil años Si un reino está dividido contra sí mismo Ese reino no puede mantenerse en pie Y si una familia está dividida contra sí misma Esa familia no puede mantenerse en pie Desgraciadamente La unión más preciada para Dios Se quebró desde el principio Lo que Dios más anhela y ha anhelado siempre Es que estemos junto a él Nos hizo para estar con él No nos hizo para estar lejos de él Porque nos ama Somos su creación más preciada Lo que él más ama Pero como vemos ahí En el libro de Génesis Que es hoy nuestra primera lectura Dios había dado instrucciones muy claras A los primeros dos humanos A su primera creación humana que él hizo A Adán y a Eva Les había dado instrucciones muy precisas Y a diferencia de ahora Solamente les dio un mandato Ahora tenemos diez mandamientos Pero les dio solamente a Adán y a Eva Dios un solo mandato Los mandamientos que tenemos ahora Los cuales Dios les dio a Moisés Para traerlos a su pueblo para nosotros Tienen Algunos de ellos tienen promesa Y es una promesa para mejor vida aquí Y para una vida eterna con Dios La promesa que había para el mandamiento Dado a Eva y a Adán Era más bien una advertencia Dios no nos oculta nada Y no podía haber sido más claro Si comen de ese árbol Morirán Pueden comer de todos los árboles del huerto Pero si comen de ese árbol Morirán Y como sabemos Humanamente así somos Somos desobedientes Así que Vemos ahí en el libro de Génesis En el capítulo 3 de Génesis Que para motivos de estudio Y para recordarnos Donde está Esta desobediencia Que hizo que el pecado Entrara en el mundo A este capítulo 3 de Génesis También le llamamos El capítulo de la caída El hombre cayó De la gracia de Dios El hombre Y la mujer Su esposa Cayeron de la gracia de Dios Y miramos que en cuanto En cuanto Se lleva a cabo El acto de la desobediencia Es decir En cuanto ellos comen Las cosas ya no son iguales Y Ni siquiera es Dios Quien se separa De Adán y Eva Sino que ellos mismos Ya no quieren estar junto a Dios Ya no soportan Estar en la presencia de Dios El pecado hace esto En nosotros Y por eso nosotros Tenemos que luchar Contra el pecado Y estar preparados siempre Creo Y enseño Que El capítulo 3 de Génesis Nos enseña muy claramente Cómo es que Ora El enemigo Obra el enemigo de Dios Cómo es Cuáles son sus artimañas Cuáles son Cuál es la manera En que Él Nos envuelve Cuál es la manera En que Nos hace pensar Que lo malo Es bueno Y que lo bueno Es malo Así le dice a Eva Oh no es cierto Lo que Dios dijo No es cierto Sino que mira Qué bonita Está la fruta Porque no te la comes Además Tendrás Más conocimiento O tanto conocimiento Como Dios Y serás igual que él Por eso Dios no quiere Que comas Todo esto Hace el enemigo Nos hace pensar Aún Que Dios No quiere nuestro bien Sino que quiere nuestro mal Estas Son unas de las pocas cosas Que podemos ver Pero si estudiamos más Podemos ver más Tan solo aquí En el capítulo 3 de Génesis Y podemos entonces Estar listos Porque entonces Si sabemos cómo Nuestro enemigo va a actuar Si sabemos su plan Acuérdense Eso es En las guerras Del mundo Lo que Una de las Armas más valiosas El introducir espías Para saber Cuál es el plan Del enemigo Nosotros Aquí En la Biblia Dios nos ha dado El plan del enemigo Cómo actúa Y si nosotros Vemos ahí Vamos a saber su plan Y vamos a estar Listos para no caer Cuando él venga A nosotros A querer A querernos Tentar De la manera Que tentó A Adán y a Eva Dice la escritura Que una vez Después de que habían comido Dios salió Allí al jardín Como siempre Yo veo Que esto era Como siempre Que Dios Estaba con ellos Y ellos Estaban con Dios Que había una Comunión diaria Con Dios Pero dice la escritura Que Se escondieron Y se escondieron Porque Dice Adán Cuando Dios Le pregunta ¿Dónde estás? Puesto que no lo ve Ahí enfrente de él No que Dios No supiera Dios sabe todo Y sabe dónde estás tú Y lo que estás haciendo Cada momento Y sabía dónde estaba Adán Pero quiere Que Adán Diga Que Adán Yo creo Que es una oportunidad De confesar Como Dios Siempre nos da Oportunidad de confesar Y de arrepentirnos Esto no tenía remedio Pero Tuvo una oportunidad De confesar Lo que había sucedido Adán responde Tuve miedo Y me escondí Porque estoy desnudo No sabía antes de esto Ni siquiera que estaba desnudo Ese era él Y no conocían La maldad Adán y Eva No sabía entonces Que estaba desnudo Como un niño Y una O una niña pequeña Pueden salir hasta la calle Sin ropa Porque no Hay maldad en ellos No saben Que están desnudos Tuve miedo Me escondí Tuve vergüenza Me escondí No solamente No solamente El pecado Hace Que no queramos Estar con Dios Y nos separa De Dios Sino que Hace Que nos separemos Entre nosotros mismos No había nadie más Solamente Adán y Eva Tenían que estar juntos Y Esto era la voluntad De Dios Y era La unión Perfecta Que Dios Había creado Sin embargo Una vez que Una vez que Dios Les dice Yo ya sé Lo que sucedió En otras palabras Quien te dijo Que estás desnudo Como te enteraste Pues Esto hace ver Adán Que Dios Está consciente De lo que sucedió Y en lugar Entonces De decir Adán Pues Comí Del fruto Que me dijiste Que no comiese Le echa la culpa A Eva Cierto que la Biblia Dice que Eva Le dio Pero No dice Que Eva Lo obligó A comer Entonces Además de que Ante Dios Dios Creó Adán Y Dios Hizo Que ese Hombre Fuera Responsable De ese Lugar Que Dios Creó Para él Y dice Entonces La escritura Que No solamente Adán Culpó a Eva Sino que También Culpó a Dios Ustedes saben Que cuando Hacemos cosas Malas Decimos Es que Si Dios No me hubiera Hecho Nacer en esta Familia Es que Si Dios No me tuviera En este Trabajo Es que Si Dios No me hubiera No me hubiera Dejado Llegar hasta Ese Bar Es que Si Dios No me hubiera Mostrado A esta Mujer O a este Hombre Le echa La culpa A Dios También Adán La mujer Que me Diste La mujer Que tú Me diste Le dice A Dios Por compañera Me dio De ese Fruto Y yo Lo comí No quiero Ir muy allá Pero ustedes Se acuerdan Que contento Estaba Adán Cuando Dios Le presentó A Eva Estaba feliz Estaba muy Contento Allí No tuvo Ningún Pero No le tuvo Ningún Pero a Eva Pero ahora Le dice A Dios Es que La mujer Que tú Me diste Nomás Que le faltó Decir La mujer Pecadora Que tú Me diste Me hizo Pecar Nadie Hace Pecar A nadie Cada quien Tiene su Propia Voluntad Y cada quien Puede Decidir Por sí Mismo Y Adán Sabiendo Las consecuencias Del comer De ese fruto Si comen De ese fruto Morirán Adán Lo sabía Completamente Y claramente Pero decidió Comer Él decidió Comer Y Eva Decidió Comer Como podemos Ver Desde ahí Comenzaron Los problemas En la pareja Y si hay problemas En la pareja Hay problemas En la familia Esto es Por lo que Debemos Estar preparados Una vez Que hay problemas En una pareja Pasa esto Siempre pasa esto Uno culpa Al otro Uno le dice Al otro Estamos en esta situación Porque tú gastas mucho Y el otro dice No Tú gastas mucho Uno le dice Al otro Es porque Tu familia Es porque Tu trabajo Es porque Esto me Me desespera Tanto Me entristece Tanto Oír que un hombre Le diga A una mujer Es que tus hijos Y son sus hijos También Pero le dice Es que tus hijos Tú Y tú Y tú Culpamos a los demás Tuvieron Oportunidad Ambos Eva y Adán De confesar a Dios Cuando Dios les pregunta Y hubiesen podido decir Lo siento Les he preguntado A los niños ¿Qué creen ustedes Que deberían haber hecho Adán y Eva Cuando Dios les pregunta ¿Qué es lo que hiciste? Y los niños me dicen Que deberían haber dicho I'm sorry Lo deberían haber dicho Lo siento Esa es la verdad Esto deberían haber hecho Pero eso no hicieron Dios le pregunta Entonces a la serpiente ¿Qué es lo que has hecho? Perdón Dios le pregunta A Eva ¿Qué es lo que has hecho? También Decíamos Tiene la oportunidad De confesar Pero no 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 tampoco El pecado Ya está ahí Y ya que está ahí Está en ellos Y Eva Tampoco dice Lo siento Como dicen los niños No dice I'm sorry Sino que dice La serpiente Me engañó Pero nosotros Hemos visto Que la serpiente No la engañó Cuando vengan A un estudio bíblico Que ojalá Sea muy pronto Los que no han estudiado Esta parte de la Biblia Juntos Conmigo Vamos a mirar Que la serpiente No la engañó Sino que Eva Se dejó engañar También Desaprovechó Esa oportunidad De decir Lo siento Pero miren Cómo es Dios Dios Tiene misericordia Siempre Desde el principio Aquí Dios Tiene misericordia Del ser humano Y Condena A la serpiente Nosotros Ahora sabemos Quién Es la serpiente Nosotros sabemos Ahora que la serpiente Es el enemigo De Dios Es Satanás Que vestido De serpiente Fue ahí con Eva Porque eso hace Él No viene Como un monstruo Como dicen Las películas Sino de que Viene Como una persona Bella y normal Como un ser Bello y normal Porque si viene Como un monstruo Vamos a correr Y no quiere Que corramos Sino que quiere Llevarnos a él Para destruirnos Porque somos Creación de Dios Y él quiere Destruir Todo lo que Dios ha hecho Nos roba También nuestras Bendiciones Y robó La bendición A Adán Y a Eva Por esta Por medio De este acto Esa bendición Que tenían De estar Para siempre Con Dios Pero Dios En su misericordia Hace una promesa Y dice A la serpiente Por causa De lo que Has hecho Maldita serás Dice la escritura Que tenemos ahí Y te arrastrará Sobre tu vientre Y comerás Polvo Para siempre Pero la promesa Está aquí Que Dios Dice Que Pondrá Enemistad Entre la serpiente Y entre la mujer Entre la descendencia De la una Y de la otra Y Que la descendencia De la mujer Le aplastará La cabeza A la serpiente Y esto Esta promesa Se cumple En nuestro Señor Jesucristo Dice la escritura Que cuando Se cumplió El tiempo El tiempo Dios Envió A su hijo Unigénito A morir Por nosotros Para que Todo aquel Que en él Crea No se Pierda Mas tenga Vida eterna La promesa De Dios Para nosotros La promesa De Dios Para Adán Y para Eva Está cumplida Y ahora Nos toca Creer Como dice La segunda Lectura Que tenemos Hoy En la segunda Carta De Pablo A los Corintios Que es ahora Una carta Para nosotros Si tú Crees Con el Espíritu De Dios Que ha sido Derramado En nosotros Con esa Fe Entonces Sabrás Como sabemos Como sabe Dice Pablo Como sabemos Nosotros Es decir Como nosotros Los cristianos Sabemos Si tú Crees Que aquel Que resucitó Al Señor Jesús Nos resucitará También a nosotros Con él Y nos llevará Junto con ustedes A su presencia Entonces Esta es la promesa Para ti Y será cumplida Para ti Sabemos Que si esta tienda Este cuerpo Esta tienda De campaña En que vivimos Se deshace Tenemos De De Dios Un edificio Una casa En el cielo No construida Por manos humanas Esta es nuestra fe Esta es nuestra esperanza Esto es lo que El Espíritu Santo Nos hace ver Porque creemos Pero necesitamos Sentir Ver Y saber Y el Espíritu Santo De Dios Nos hace creer Esta es la unión Que tenemos En comunión Con Cristo Con Dios El Espíritu Santo Miren como Dios No hace Que ahí Inmediatamente Caigan muertos Adán y Eva Sino que Hace esta promesa Y ahora nosotros La hemos visto cumplida Pero debemos Mantener Esta unión Cuando nuestro Señor Jesucristo Estaba aquí En el mundo Y que vino A salvarnos Y que vino A derrotar A su enemigo Para poder salvarnos Al enemigo De Dios Vino a derrotar Al enemigo De Dios Para poder Salvarnos Las personas De este De ese tiempo No le reconocieron Y miramos En el evangelio De hoy Una de esas Pruebas De como No se reconoció A nuestro Señor Jesucristo Como quien es Como el Hijo De Dios Como Dios Mismo Miramos Miramos que Se le acusa Por haber expulsado Un demonio Miramos en el evangelio De hoy Que se le acusa De estar poseído De estar poseído Por Belzebú Uno de los Demonios Que eran conocidos En el tiempo De nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Ante esta Acusación Como siempre Dios nos habla Claramente Y responde Con palabras Muy claras Si un Como Como alguien Poseído Por el demonio Va a expulsar Al demonio Esto no tiene sentido No tiene Lógica Y nuestro Señor Jesucristo Dice Porque si un Reino Está dividido No puede Mantenerse No puede Mantenerse En pie La escritura Nos dice Que nuestro Señor Jesucristo Si estaba Poseído Pero estaba Poseído Por el Espíritu Santo La palabra De Dios En el idioma Original Escrita Usada En el texto Cuando Jesús Es llevado Al desierto Dice Nosotros lo leemos En la versión Traducida Para nosotros Al inglés O al español Que el Espíritu Lo llevó A Jesús Al desierto Sin embargo La versión La versión original Dice Que el Espíritu Lo poseyó El Espíritu Santo A Jesús Y lo llevó Al desierto Jesús Y tiene un Espíritu El Espíritu De Dios El Espíritu Que tú y yo Tenemos Y nos debemos De dejar Guiar Por ese Espíritu Como nuestro Señor Jesucristo Se dejó Se dejó guiar Sin embargo Aunque Dios No está dividido Es uno Padre Hijo Y Espíritu Santo El reino De Dios Desgraciadamente Aquí en la tierra Está dividido El mundo Está dividido Está dividido Por creencias Está dividido Por diferentes Partidos políticos En diferentes partes Está dividido Por diferentes ideales Está dividido Por diferentes religiones Y aún La religión cristiana Está dividida Está dividida En muchas diferentes Denominaciones Por una pequeña idea Que alguien Tuvo De que la Biblia Dice esto En una manera Diferente Aplica La Biblia En esta manera Diferente Que esta otra Denominación Piensa Que esta Que esa parte De la Biblia No quiere decir esto Pero que quiere decir esto Estamos divididos Y es por eso Que estamos así Es por eso Que hay todos Estos problemas En el mundo Nosotros Debemos luchar Por esta unidad Dice También nuestro Señor Jesucristo Si una familia Está dividida No se puede mantener Hablamos de esto Y creo que una De las maneras Más fáciles Para una familia De estar unida Es mantenerse unidos En la fe Si una familia Está unida En la fe Se van a mantener Unidos Porque el Espíritu Santo Les va a fortalecer El Espíritu Santo Les va a guiar Cuando necesiten Ser guiados El Espíritu Santo Que es El que da El fruto Del control El dominio propio Les va a dar El dominio propio Cuando sea necesitado Ven Hay una manera De estar unidos Aunque el mundo Esté Como esté Hay una manera De que Las familias Cristianas Estén unidas Y eso es Por medio Del Espíritu Santo No queremos Que si la iglesia De Cristo Está Hasta cierto punto Dividida No queremos Que nuestra iglesia Y nuestra congregación Esté dividida Tengamos Acuerdos Entre nosotros Hablemos Entre nosotros Discutamos Las cosas Que tal vez Nos duelan Las palabras Que tal vez Se hayan dicho A lo mejor No No entendiste Así como Estas diferentes Denominaciones En un pedacito De la Biblia Entendieron Algo Diferente A lo que otros A lo mejor Las palabras Que escuchaste De una Otra persona De tu congregación De tu iglesia No era Lo que esa persona Quiso decir Hablemos Dejémonos Guiar Por el Espíritu Santo Aún La familia De Jesús Estaba En este momento Hasta cierto Punto Dividida Miramos Que Dice la escritura Que su madre Y sus hermanos Fueron a buscarlo Y fueron a buscarlo Porque estaban Preocupados No podían Comprender Cómo Su proceder Tan directo De Jesús Y cómo Se manejaba Sin ningún miedo Sin ningún miedo A las consecuencias De sus palabras Sin ningún miedo A las consecuencias De sus milagros Sin ningún miedo De que se les juzgara Por las personas Con las cuales Él convivía A las cuales Alcanzaba Por eso Es que van a buscarlo Su madre Y sus hermanos Pensando Dice la escritura Que estaban pensando Que había perdido La razón No pasa esto Muchas veces Cuando Nosotros hemos venido A Cristo Y nuestra familia Personas de nuestra familia Nos dicen No vayas ahora A la iglesia Estamos aquí Tan contentos Quédate aquí Ya vamos a preparar Un desayuno Fabuloso No te vayas Y no pueden Comprender Cómo Aunque nos prometan El desayuno Que más nos encanta Nosotros decimos No Yo ya me voy Yo tengo que ir A la iglesia Necesito Esa comida Que Cristo me da Necesito Alimentarme De su palabra No Perdón Pero me voy Y esas personas No lo pueden comprender Las personas No pueden comprender Cuando les decimos Muchas veces Perdón Pero no puedo ir A tu fiesta Como estás tan lejos Si me voy a tu fiesta No voy a estar El domingo En la iglesia Y les parece Inaudito Eso Que eso No nos pone en peligro Imagínense A la madre de Jesús Y a sus hermanos Sabiendo Que lo que él Estaba haciendo Lo iba Seguramente Lo iba a llevar A la muerte Por supuesto Que van A buscarlo Nuestro Señor Jesucristo Cuando le dicen Que su madre Y sus hermanos Lo están buscando Él contesta Y su contestación Podría parecer Para algunos Irrespetuosa Para otros Podría parecer Muy ruda Muy dura La contestación ¿Quiénes son Mi madre Y mis hermanos? Esto iba a herir A muchos Sin embargo Nosotros Que somos Esta familia Aquí en nuestra iglesia Nosotros Que somos Parte de la familia Cristiana Sabemos Hasta cierto punto Lo que nuestro Señor Jesucristo Quiere decir Es que Estos Estos Son mi familia Ustedes Son mi familia Así es Somos una familia En Cristo Y sentimos Ese gran amor Que viene de Dios Por los demás No solo esto Sino que Estamos unidos Por el Espíritu Santo Y por esta razón Esto es lo que nos hace sentir Ese amor Eso es lo que nos hace sentir Esa unión Y sobre todo No podemos permitir Y esto es lo que Nuestro Señor Jesucristo Está diciendo No puedo permitir En otras palabras No puede Él permitir Que Por 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 no preocupar A su madre Y a sus hermanos Él deje de hacer De cumplir Con el ministerio Que Dios Le había asignado Esos que estaban Ahí en ese momento Con nuestro Señor Jesucristo Estaban unidos A él En el mismo Espíritu El Espíritu De Dios Queremos nosotros Estar unidos Siempre En el Espíritu De Dios En nuestra iglesia En nuestra congregación Con esta familia De Cristo Con nuestra familia Que está en nuestras casas Y podemos hablarles De lo que Dios Ha hecho en nosotros Para que Puedan De perdida Hasta cierto punto Comprender Por qué Reaccionamos De la manera Que reaccionamos Y tal vez Se unan a nosotros Con el favor de Dios Y con su Espíritu No pienses Que esto no va a suceder El Espíritu De Dios Es poderoso Y mientras Más y más Tú hablas A los demás Acerca de Dios El Espíritu Santo Viene Y hace una Explosión En donde tú Estás Y trae Hace que Eso que era Se desmorone Y venga Y caiga otra vez A donde debe estar A los pies De Cristo Jesús dijo Para terminar En esta Escritura Cualquiera Cualquiera que hace La voluntad De Dios Es mi hermano Mi hermana Y mi madre Queremos ser Parte De la familia De Dios Continuemos En el Espíritu Unidos en el Espíritu Que es Lo único Que nos puede ayudar A hacer la voluntad De Dios Amén 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 Más Amén. 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 Santo y eterno Dios, que todo lo llenas, te pedimos por todos los creyentes, por todos los creyentes en Cristo, unifícanos para tu servicio, para proclamar tu palabra. Ayúdanos a trabajar para el evangelio, a trabajar para llevar tus buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, también para que tu palabra sea conocida como es tu mandamiento en todas partes. Señor, en tu bondad. Cantamos el canto de oración. Amén. Señor, escucha tu mente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Señor, escucha tu mente orando. Señor, envía tu espíritu aquí. Señor, escucha tu mente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Amén. Dios de todo el universo, junto con todas las naciones del mundo, cuando alzamos esta oración hacia ti, expulsa, expulsa de nosotros, de tu iglesia, del mundo, de cada familia, de cada casa, de cada hogar. Expulsa cualquier espíritu impuro que esté causando miedos, que esté causando tristezas, que esté causando ansiedades, que esté causando la desunión. Te pedimos, Señor, que nos consolides contigo como uno solo en Cristo, como uno solo en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que han puesto su esperanza en ti como el sanador, el único y verdadero sanador. Así, Señor, te pedimos por estos enfermos. Te pedimos por Benita, Karina, por Gloria, José, por las hermanas de Gloria, especialmente por María. Te pedimos por Clelia, Manuel, Margarita, Zeus y Juanita. Te pedimos por Alicia, por mí. Te pedimos por Gabriela y Isaías. Te pedimos por Luz, Pablo, Lidia, Juan y Victoria. Pedimos por Gilberto, Erika, Laura, Laura Pacheco, perdón, por Verónica González. Pedimos, Señor, también por las personas, Señor, que sufren otro tipo de enfermedades, enfermedades nerviosas, enfermedades de la mente. Señor, en tu bondad. Señor, te pedimos, Señor, que alimentes nuestra fe por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por los que no te conocen. Pedimos, Señor, por la unidad de los matrimonios, por los jóvenes, otra vez por las familias. Te pedimos, Señor, por este lugar en el cual venimos a adorarte, por esta congregación, que mantengas aquí la unidad y por toda tu iglesia esparcida por todo el mundo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bien, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Podemos compartir la paz de Dios? Y este es el momento de entregar nuestras ofrendas que con alegría hemos traído a Dios. Así que, mientras que entregamos nuestras ofrendas aquí, o si usted está en su casa, puede aprovechar ahorita y mandar por Venmo su ofrenda o ponerla en el sobre que va a mandar por correo. Mientras tanto, escuchamos el canto Esto que te doy. Esto que te doy No solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano Es la unión, la pasión, la armonía y felicidad Es un canto en comunidad Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mí Renuévame Límpiame Y sálvame El Señor sea con ustedes Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios Porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar Por eso, nos unimos a su coro celestial siempre cantando Santo, 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 en el cielo Santo es el Señor Santo, santo, en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Gloria a Dios del universo Gloria a Dios aquí en la tierra Paz y amor entre los hombres Gloria, gloria a Dios Santo, 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 en el cielo Santo es el Señor Santo, santo, en el cielo Santo es el Señor Amén Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó el pan, dio gracias, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Después de la cena tomó la copa y se la dio a ellos diciendo, tomen y beban, esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto cada vez que beban y coman este pan en memoria de mí Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios Todos son invitados a la cena del Señor Pueden tomar su comunión Pueden tomar su comunión Cualo thyroid Rápido Pueden tomar su comunión Pueden tomar su comunión La playará Pueden tomar nuestro Pueden tomar su comunión Los Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vidrio. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y en tu paz! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vidrio. Eres tú, principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, milagro de amor, oh, eterno milagro de amor. Eres tú, eres tú, mi Señor y mi Dios, me alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, eres tú, en un trozo de pan y en un poco de vidrio. Y ahora, que el preciosísimo cuerpo y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que nuestro glorioso Dios les conceda un espíritu de sabiduría para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado. Que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Amén. Amén. Cantamos el canto de despedida. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le vine a adorar. La belleza de mi Señor. Nunca se ha dotado. Cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le vine a adorar. La hermosura de mi Señor Siempre es la misericordia La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor El día 13 de junio El servicio de adoración va a ser otra vez adentro de nuestro hermoso santuario Amén Bendito sea Dios Amén Pues sí, en verdad que gloria a Dios Que ha controlado lo más posible hasta ahorita la pandemia Y ya podemos regresar a nuestro santuario Entonces, nada más quiero decirles que recuerden Va el servicio de adoración ahora dentro del santuario va a ser de 11.15 de la mañana a 12.15 Si llegan más temprano, no se preocupen Aquí los atendemos mientras que se llega la hora Pero va a empezar Empezando desde la semana que viene A las 11.15 El servicio de adoración Más adelante En el mes de julio Vamos a empezar a tener otra vez café Y poco a poco vamos a ir integrando Otros programas El estudio bíblico en el domingo Y otras cosas Pero por ahora Estamos felices Y los esperamos Por favor, no falten Porque hemos estado diciendo Que queremos ya regresar a la iglesia Y hemos orado Porque Dios nos permita regresar Entonces ahora Que ya por fin podemos Estar cómodos adentro de nuestro hermoso santuario Por favor, vengan Los espero el domingo Los esperamos todos aquí el domingo Que viene a las 11.15 de la mañana Que Dios los bendiga Amén Gracias